Unidos a la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén amados hermanos vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y el don de la fe tengamos en cuenta que el don de la fe no es un don más sino que es la puerta a todos los dones por eso tiene tanta importancia la fe porque la fe es la puerta y sabemos que el que no pasa por la puerta no entra en la casa si queremos vivir en la casa de Dios como hijos suyos que somos necesitamos pasar por la puerta y la puerta es la fe por eso varias veces en la vida uno tiene que volver al don de la fe el Papa Benedicto, hoy Papa Emérito decía algo muy cierto cuando inauguró el año de la fe que eso fue hace unos poquitos años hace tal vez unos ocho años o una cosa parecida decía el Papa Benedicto décimo sexto no demos la fe por descontada no la demos por descontada es decir que es un don es un regalo precioso de Dios que hay que cuidarlo porque se puede contaminar porque se puede enfermar porque se puede morir entonces la fe es importantísima porque es la puerta a todos los regalos de Dios y es un regalo que hay que cuidar son las dos primeras ideas que tenemos pero vamos a contar que en el tiempo en el que nosotros estamos en esta época en que vivimos me he dado cuenta y no seré el único que hay muchos malos entendidos sobre la fe pero muchos yo le voy a contar cuatro malos entendidos que hay sobre la fe es decir que la gente utiliza la palabra fe o utiliza el verbo creer pero lo utiliza de una manera que no corresponde a la de la Biblia no corresponde a la palabra de Dios y por supuesto si yo utilizo una palabra en un sentido contrario al de la escritura muy pronto se me confunden las cosas en mi mente y en mi corazón entonces ¿cómo va a ser esta predicación? el título es el Espíritu Santo y la Fe muy bueno que usted pudiera tomar apuntes quienes me conocen saben que siempre hablo de tomar apuntes ¿por qué? porque este servidor de ustedes está de paso yo tendré que irme pronto de hecho mañana tendré que viajar tengo que salir de la ciudad de la amistad Dios mío no pude quedarme más tengo que irme y así llegan otros predicadores decía el apóstol San Pablo ¿quién es Pablo? ¿quién es Apolo? servidores de Dios el uno sembró el otro regó solo Dios es el que da el crecimiento entonces llegan predicadores se van predicadores llegan líderes se van líderes Dios es el que queda entonces usted cuando asista a una predicación cuando asista a una enseñanza siempre procure no porque yo sea yo eso no es importante sino siempre procure quedarse con algo yo incluso le recomiendo a la gente si no tiene más donde escribir escriba en su celular póngalo en silencio y escriba en su celular que eso le sirve entonces ¿cuáles son las partes de esta predicación? primero después de estos saludos primero vamos a hablar de las falsas interpretaciones de la fe es decir aquel lenguaje que tiene que ver con la palabra fe o con el verbo creer que se utiliza hoy pero que no corresponde a lo que dice la Sagrada Escritura vamos a ver tres o cuatro de esas falsas interpretaciones de la fe segundo en segundo lugar vamos a hacer una presentación bíblica que es la parte sustanciosa y espero que deliciosa donde usted se va a dar cuenta la relación tan profunda que tiene la acción del Espíritu Santo con la fe en tercer lugar vamos a desarrollar un poquito el tema de cuáles son los dones del Espíritu Santo más relacionados más conectados con la fe o sea tercero vamos a hablar de los dones que le voy adelantando que son cuatro de los siete dones tienen que ver con la fe y por último la cuarta parte de la predicación algunas recomendaciones de tipo práctico vamos a dar algunas recomendaciones entonces lo primero son aclaraciones para que no se confunda con la manera como hoy se habla de la fe segundo base bíblica fundamento bíblico tercero dones cuarto recomendaciones esa es la predicación ahí tiene usted el índice de la predicación para que usted la vaya siguiendo mi esperanza porque para eso hemos estado orando mi esperanza es que podamos salir alimentados y que el Señor nos ilumine con su divina palabra a todos los que hemos venido hoy aquí gracias a Dios contamos con una buena concurrencia bendito sea el Señor una gran respuesta bendito Dios por la bendita renovación carismática bien conocida como corriente corriente que una corriente de gracia esa es la renovación carismática entonces empecemos por las falsas falsas interpretaciones hay personas que creen y esta es la primera falsa interpretación hay personas que creen que la fe es una especie de sugestión a veces se utilizan expresiones como esta póngale fe póngale fe es algo así como concéntrese en los pensamientos positivos piense y repítase que las cosas van a salir bien algo así como eso es decir póngase usted a repetirse esto va a salir bien va a salir bien entonces la fe desde ese punto de vista viene a ser como una especie de sugestión sugestión casi podríamos decir una autosugestión esa palabra auto esa raíz auto que viene del griego de ahí viene automóvil automóvil que es el que se mueve a sí mismo móvil auto se mueve a sí mismo una autonomía que quiere decir nomos es ley el que se da la ley a sí mismo que quiere decir entonces cuando hablamos del espíritu santo cuando hablamos del don de la fe como autosugestión que estamos diciendo algo que no es lo de la biblia autosugestión que es que usted se sugestiona a sí misma que usted se sugestiona a sí mismo esa no es la fe la fe no es autosugestión segunda aclaración que otra cosa podemos decir con seguridad que no es la fe algunas personas que tienen estudios profesionales estudios científicos gente muchas veces de nivel universitario incluso tienen sus posgrados tal vez son profesores ese tipo de personas a veces tienen la idea de que la fe es como una especie de inmadurez intelectual entonces la primera cual es que la fe es una autosugestión no señor no es eso estamos aclarando no se me vaya a confundir no se me vaya a confundir porque luego van a decir ay el padre dijo que la fe era autosugestión que no señor no es autosugestión le estoy diciendo lo que no es no es autosugestión no es o sea que no ¿entendió? no no es autosugestión tampoco es ¿cuál fue la segunda que dije? una inmadurez no dije espiritual inmadurez intelectual como quien dice ese fue el pensamiento que tuvo un filósofo de la ciencia que existió en el siglo XIX y que se llamaba Augusto Comte C-O-M-T-E Augusto Comte este Augusto Comte él tenía esa idea él decía mire esa gente que tiene las historietas del Génesis y las historietas del agua convertida en vino las historietas del nacimiento virginal él metía Augusto Comte metía en la misma bolsa los relatos fantásticos del paganismo y los testimonios cristianos sobre milagros o cosas maravillosas y para él todo eso era lo mismo y para él esa era una señal de debilidad o inmadurez intelectual para personas como Augusto Comte y para muchos otros ateos sobre todo ateos de una línea que se llama cientificista no científica la ciencia es una cosa muy seria y muy buena aquí no estamos hablando de la ciencia sino del cientificismo entonces la gente con una mentalidad cientificista cree que la única fuente de verdad es la ciencia lo que no se demuestra en un laboratorio no ha sido demostrado el cientificismo está teniendo un impacto cultural muy grande casi siempre cuando algunos de los hijos de ustedes o algunos jóvenes que tal vez han tenido un hermoso proceso de conversión y que hoy están con nosotros en otro tiempo ellos fueron cientificistas eso que quiere decir que casi siempre el primer pretexto que pone un joven para decir que no cree en Dios es que mira a la fe como una inmadurez intelectual hay esas oraciones de mi abuelita mi abuelita pobrecita no hizo sino trabajar toda la vida pero bueno ya se pensionó ya no encuentra que hacer entonces ella agarra su rosario y ahí se entretiene con el rosario y va por allá a la renovación a aguantar el ventarrón de la noche en Chiclayo entonces se mira la fe como si fuera una inmadurez intelectual una derivación interesante de la inmadurez intelectual o de esta idea que es falsa después no vaya a decir allá el padre dijo que la fe era inmadurez intelectual no no estamos refutando no 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 bueno ya quedó claro ahora vamos entonces una derivación de la inmadurez intelectual de la idea de la fe como inmadurez intelectual es lo que se llama el Dios tapahuecos muchos muchos universitarios profesores universitarios cuando se van a burlar de la fe eso es lo que le quita la fe a los nietos de ustedes a los hijos de ustedes y después las señoras se quejan ay que será que ahora mi hija dice que no cree en nada pues por qué por eso porque no se la preparó para la batalla que iba a enfrentar en la universidad por eso ustedes tienen que preparar a sus hijos para las batallas porque sus hijos no van a estar siempre chiquitos cuando el hijo está chiquito entonces usted con una mirada lo pone en su sitio ¿qué le pasó? y entonces ya el hijo responde venga para acá venga venga le digo y allá va el muchachito todo asustado sí mamá vamos para misa ya ya mamá sí sí pero después crecen y después crecen y oyen dos clases de un profesor universitario que les dice la ciencia ha explicado todo lo que la religión antes explicaba antes se creía que los rayos eran manifestaciones de un Dios temperamental y de un Dios violento que se imponía con esa agresión hoy sabemos que eso no es así sabemos que las diferencias de carga eléctrica estática en las altas capas de la troposfera hacen posible que se produzcan descargas de distintos tamaños y eso son los rayos entonces que ridículo es estar mirando un Dios bravo que manda truenos y centellas ja 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 y todos en la clase se ríen y su hija llega a te a la casa y usted empieza a decir ay porque mi hija volvió a te a la casa porque usted no la preparó para el combate por eso hay que tener estas predicaciones por eso usted tiene que formarse es muy importante si usted tiene hijos sobre todo adolescentes hijos jóvenes usted tiene que formarse en estos temas porque estos son los temas que les arrancan la fe a ellos y el problema de un muchacho que ha perdido la raíz de la fe es que detrásito pierde la raíz de la moral entonces empiezan a hacer barbaridades porque lo siguiente que dicen es si ese Dios es un Dios de historietas lo que mandó ese Dios de historietas tampoco vale sino que son ganas de dominarlo a uno entonces ese Dios dice que uno tiene que llegar virgen al matrimonio ay que chistoso que es ese Dios no cual virgen a gozarse dijo venga para acá la novia el novio todos contra todos hombres contra hombres mujeres contra mujeres todos contra todos porque ya no hay Dios ya se vale todo esa es la manera eso es lo que está pasando en la juventud y si usted no se prepara y si usted no aprende hablar de estos temas usted se queda descartado queda descartado del diálogo con ellos entonces hay que orar mucho y también hay que prepararse bueno entonces ese se llama el Dios de la insuficiencia intelectual algunos lo llaman el Dios tapahuecos ¿qué quiere decir el Dios tapahuecos? quiere decir que es que Dios según piensan esas personas ha sido un recurso de la mente humana para tratar tratar de explicar lo que un día la ciencia sí que explica entonces los vacíos los baches los huecos que hay en nuestra comprensión del mundo se rellenan con religión eso es lo que piensan esas personas eso no es lo que pienso yo no vayan a decir después bueno entonces yo no pienso así sino que le estoy contando lo que otros piensan para que usted conozca el mundo en el que estamos desde esta lectura que hacemos de la realidad tercero hay otros que piensan entre los cuales hay eminentes pensadores y escritores tanto protestantes como católicos hay otros que piensan que ¿saben lo que piensan? que la fe es como una especie de apuesta como quien dice no hay evidencia no hay evidencia ninguna pero pero yo voy a creer que cara yo voy a creer voy a creer más o menos como una persona que está caminando en un campo por allá una montaña una sierra que no conoce bien noche cerrada prácticamente no hay luz él tiene una triste lamparita una triste linterna y de repente llega una división de caminos la derecha la izquierda Dios mío yo que hago yo para donde agarro ahora esta hora sin quien preguntar no entra señal de celular que hago que hago él trata de recordar las instrucciones que le dieron trata de mirar perdido perdido en esa pampa por allá y el hombre dice pues que voy a hacer pues yo voy a agarrar por aquí hay gente que se imagina que la fe es algo así como es como que uno no puede estar seguro de nada y que uno simplemente invierte su existencia apostándole algo para lo cual no tiene evidencia así por ejemplo un pensador de cuño católico muy famoso por su genialidad que incluye el mundo de las matemáticas y la física es Blas Pascal Blas Pascal el mismo que se estudia por allá en el álgebra con el triángulo de Pascal y todas esas cosas Blas Pascal pues Blas Pascal hablaba de que uno si fuera a hacer una apuesta uno debería apostar porque Dios si existe pero habla de Dios como de una apuesta y luego hay otro filósofo de origen danés de Dinamarca llamado Sören eso se escribe S-O-R-E-N Sören y luego el apellido es yo se lo voy a decir despacito y si quiere lo escribe si no vuelve yo oye esta charla y vuelve y lo escribe y a la cuarta búsqueda en internet lo encuentra eso es con K Kierkegaard con doble A Kierkegaard a lo cual algunos pronuncian algo así como Kierkegaard no conozco la lengua danesa no sé cuál es la pronunciación correcta los que sepan danés aquí me corregirán en todo caso este señor Sören Kierkegaard protestante de los fundadores de la tendencia filosófica existencialista era un creyente él era cristiano pero no católico y este filósofo cristiano no católico hablaba de cómo uno tenía que apostar uno tenía que invertir invertir en qué invertir en una apuesta estas son algunas de las ideas falsas entonces vamos a quedarnos con esas tres porque nuestro tema principal no es ese entonces las tres cuáles son a ver la gente por favor de la memoria prodigiosa yo presumo que si alguien no está escribiendo tiene una memoria prodigiosa es una persona que realmente recuerda todo hasta lo que no se dijo recuerda todo entonces son entonces son tres ideas falsas de fe la primera cuál era no entendí nada autosugestión que es más o menos lo del pensamiento positivo concéntrese concéntrese piense que todo le va a salir bien todo va a ir bien usted va a lograr su negocio visualice su negocio vea ya el momento en el que usted está podrido de plata vea segundo cuál es el segundo la fe como inmadurez intelectual como que dice eso es para niños eso es para niños usted mire ya tan grande usted ya tan grande y todavía cree en el ángel de la guarda ay que ternura que ternura cree en él cree en los angelitos cree en los creen en la eucaristía ay pobrecito no ha madurado no ha madurado entonces miran como si fuera con una actitud condescendiente miran como si fuera una inmadurez intelectual y el tercero es una apuesta una apuesta pero hubo gente que tuvo que mirar los apuntes para responder la tercera correcta una apuesta como dijo serien kirkegaard como dijo blas pascal bueno entonces si esas son falsas ideas de la fe como es la verdadera idea de la fe cual es el verdadero sentido de la fe el catecismo de la iglesia católica nos da la respuesta nos dice el catecismo que la fe como es en realidad que la fe es respuesta uy que cosa tan buena esa la fe es una respuesta respuesta a que a que está respondiendo uno yo siempre lo pongo en estas palabras la fe es una respuesta a la propuesta de Dios Dios hace una propuesta y yo le doy una una que respuesta yo le doy una respuesta la fe es respuesta a la propuesta de Dios entonces la fe no es contraria a la evidencia de hecho hay un evangelio que insiste demasiado en esto la relación que hay entre ver y creer usted encuentra por ejemplo en el capítulo número 20 de este evangelio que es el de San Juan y vio y creyó cuando el discípulo amado que con toda la iglesia creemos que es San Juan cuando el discípulo amado llega al sepulcro y entra después de que entró Pedro nos dice el texto bendito y sagrado que el discípulo vio y creyó o sea que la fe no es una apuesta ahí se nota que la fe no es una apuesta el hecho de que haya que ver para creer ese hecho que está mostrando ese hecho está mostrando que la fe nuestra no es una inmadurez intelectual no es una autosugestión ni tampoco es una apuesta que son las tres cosas que hemos dicho ninguna de las tres hermanito ninguna de las tres la fe es la respuesta por supuesto la respuesta que nosotros damos a la propuesta de Dios trasciende la evidencia pero no la niega como esa frase tiene una cierta profundidad la voy a tratar de repetir a ver si la logro decir bien la frase es la siguiente la fe es respuesta respuesta a la propuesta de Dios pero respuesta que trasciende la evidencia san agustín el gran predicador obispo de la antigüedad que vivió entre finales del siglo cuarto y comienzos del siglo quinto san agustín hace una meditación muy bonita sobre aquel apóstol que cuando le contaron que se había aparecido el resucitado el dijo no señor yo no creo no creo mientras no meta mi mano en el agujero de los mientras no meta mis dedos en el agujero de los clavos mientras no meta mi mano en la herida del costado no creo nombre del apóstol Tomás gracias a Dios algunos se acordaron hubiera sido muy triste muy muy triste que nadie se hubiera acordado pero hay algunos que si gracias a Dios por favor esas personas seguirlas invitando a que vuelva entonces el apóstol Tomás el apóstol Tomás dijo yo tengo que meter mi mano en la herida del costado se ve que era una herida muy terrible la que le hicieron al cadáver de nuestro señor yo tengo que meter el dedo en el agujero de los clavos no meter el dedo eso dice Tomás y se le aparece nuestro señor Jesucristo con gran benevolencia y no poca misericordia se le aparece a Tomás y le dice toma tu mano métela en mi costado toma tu dedo aquí están mis manos y entonces Tomás dice Señor mío y Dios mío y nuestro señor Jesucristo alabado sea su nombre dice porque me has visto has creído dichosos los que crean sin haber visto entonces sobre ese texto que es de San Juan del Evangelio según San Juan San Agustín se hace una reflexión y dice bueno porque Cristo dice porque me has visto has creído se supone que si vio entonces donde estuvo la fe ahí y mira la respuesta que da el mismo San Agustín un talento privilegiado y ungido por el Espíritu Santo San Agustín da esta explicación a pesar de que Tomás verdaderamente vio también creyó verdaderamente porque lo que confesó fue más de lo que vio vio a un hombre resucitado y lo confesó Dios porque él dijo Señor mío y Dios mío eso quiere decir que la fe la fe tiene evidencias pero la confesión de la fe trasciende las evidencias Dios nos da señales esta es otra manera de hablar señales Dios nos da señales Dios nos da evidencias pero el acto de la fe apoyándose con verdad en esas evidencias sin embargo las trasciende va más allá o sea Dios me hace una propuesta y yo le doy una respuesta pero la respuesta de la fe trasciende la evidencia y eso se nota muy bien como aprendemos enseñados por San Agustín eso se nota muy bien en el pasaje de Cristo y su apóstol Tomás porque Cristo le dio evidencias aquí están mis manos aquí está mi costado pero Tomás confesó algo que estaba encima de las de las que de las evidencias lo que Tomás confesó estaba por encima de las evidencias porque lo decimos porque dice San Agustín y nosotros repetimos con él porque viendo a un hombre confesó a Dios confesó que creía en Dios profesó su fe en Dios entonces la fe que es la fe no es un invento de nuestra mente la fe no es un remedio de nuestra ignorancia no la fe es respuesta que damos a la propuesta de Dios pero en la respuesta que nosotros damos trascendemos vamos más allá de la evidencia y aquí viene un punto muy bello que es el que da origen al corazón de esta charla ¿cómo es posible que yo trasciendo la evidencia y sigamos con Tomás ¿cómo es posible que él viendo a un hombre ciertamente un hombre resucitado ¿cómo es posible que viendo a un hombre resucitado Tomás pudiera reconocer a Dios ¿cómo se da ese salto de trascendencia más allá de la evidencia Dios me da señales pero esas señales yo las reconozco como venidas de un Dios que trasciende las mismas señales lo que Tomás el apóstol dijo no fue de acuerdo veo que el que estuvo crucificado está resucitado veo en sus manos el agujero de los clavos veo en su costado la herida de la lanza reconozco que el crucificado es el mismo resucitado eso sería decir únicamente la evidencia Tomás no se quedó en la evidencia fue más allá por eso dijo señor mío y Dios mío ¿qué le llevó a él a superar la evidencia a partir de la propuesta de Dios? ¿cómo es posible que la respuesta sea superior a la propuesta? propuesta es lo que Dios te da como señal como evidencia respuesta es lo que tú profesas y confiesas ¿cómo es posible que la respuesta del hombre sea superior a la propuesta de Dios? es aquí mis hermanos donde entramos en la maravilla de lo que es la fe la fe no se opone a la evidencia ya vemos que tiene un origen uno de sus orígenes lo tiene precisamente en las evidencias pero la fe va más allá ¿qué sucede dentro de mí? para que más allá de la evidencia yo llegue a la profesión de la fe esa es la parte del Espíritu Santo es decir el Espíritu Santo te permite leer con una singular inimitable profundidad leer la evidencia y encontrar en ella mucho más el Espíritu Santo el Espíritu Santo te permite encontrar todo el contenido de la evidencia porque nuestros ojos materiales y nuestra mente racional se quedan en la superficie de las evidencias pero ver la profundidad ver la riqueza interior de la evidencia que Dios me regala para llegar a una verdadera profesión de fe eso solo lo logra el Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo es el que llegando a ti de tal manera ilumina tu inteligencia y de tal manera persuade tu corazón que tú llegas a afirmar con absoluta certeza creo yo yo creo esa es la fe ese es el milagro de la fe esa es la maravilla de la fe la fe que trasciende la evidencia pero no por un acto de la imaginación no por un acto del deseo no por un acto del miedo no por un rezago de ignorancia sino por el impulso suavísimo y firmísimo del Espíritu Santo eso es lo que hace la fe veamos un ejemplo breve y luego pasemos a la parte bíblica el ejemplo breve que es hermosísimo es el ejemplo de la divina Eucaristía aquí precisamente mis hermanos gloria a Jesucristo tenemos la presencia eucarística del Señor en el Sagrario bendito sea ahí lo tenemos todavía más nos impacta cuando ese mismo Jesús se hace presente entre nosotros en la adoración eucarística cuando está Él en esa custodia cuando le vemos es decir cuando vemos la hostia consagrada y a unos pocos metros de nosotros reconocemos el milagro más grande que tiene la historia de la humanidad la presencia de Cristo con su cuerpo y su sangre su alma y su divinidad ahí está ¿qué hace? ¿qué hace que tú puedas mirar lo que parece simplemente pan? parece pan ¿qué hace que tú puedas mirar ese pan o lo que parece pan debo decir mejor y sin embargo decir es mi Señor es Jesús ahí hay una serie de evidencias evidencias múltiples que además hunden sus raíces en la historia de los siglos en los santos en los mártires de la eucaristía en los grandes teólogos y en una gran cantidad de textos bíblicos ahí tienes toda una serie de evidencias pero esas evidencias no pueden llevarte por su propia fuerza al acto de adoración eso de que tú te pongas ante la eucaristía y tú le puedas decir te adoro Jesús como dice la oración de santo Tomás adoro te devote latens deitas que subis figuris vere latitas que cosa tan hermosa de santo Tomás te adoro con devoción deidad escondida que bajo estas especies en realidad te escondes ay que lindo eso como puedo yo adorar lo que trasciende toda evidencia ahí está el espíritu santo que hace el espíritu en ti el espíritu empuja tu inteligencia para que comprenda lo incomprensible o si digo mejor para que comprenda lo supra comprensible porque no es que sea imposible de comprender sino que está más allá de nuestra comprensión el espíritu santo hace que tu inteligencia se asome a lo supra comprensible y el espíritu santo mueve tu corazón con una suave melodía de amor con una calidez que te hace reconocer la presencia del amado esa es la acción del espíritu así el espíritu ayuda a tu fe eso sucede bueno veamos algunas bases bíblicas de esta relación preciosa entre la acción del espíritu santo y la vida de nuestro señor jesucristo y luego los testimonios sobre cristo nos damos cuenta según la biblia yo no voy a dar aquí todos los textos bíblicos porque es importante que quede abundante tarea a mi me dijeron mire a los de la renovación pongales tarea porque se están descuidando en la lectura de los textos bíblicos están descuidándose en la biblia entonces pongales tarea para que busquen biblia tienen que leer biblia bueno entonces yo nada más le recuerdo así los datos y usted va buscando después los textos bíblicos usted sabe que nuestro señor jesucristo fue concebido por obra y gracia del espíritu santo ahí se empieza a ver la relación entre el espíritu y cristo hay un pasaje que dice que el espíritu santo lo empujó al desierto y utiliza ese verbo lo empujó después del bautismo pero antes en el bautismo mismo que hizo el espíritu lo ungió se posó sobre él y lo ungió entonces fíjate el espíritu santo hace posible la concepción de cristo el espíritu santo unge a jesucristo con óleo de salvación en medio en medio de sus hermanos dice el salmo el espíritu santo luego empuja a cristo hacia el desierto eso llama la atención ese verbo a mi siempre me impactó el espíritu que empuja que va llevando a jesucristo luego en lucas capítulo 6 yo dije que no iba a dar citas bueno esa se me chispoteó entonces dice el evangelista lucas que de cristo salía una fuerza que sanaba a todos ahí está la presencia bendita del espíritu y es el espíritu el que resucita a cristo de entre los muertos donde dice la biblia eso todo carismático que se respete no dormirá esta noche hasta que haya encontrado por fin donde dice que el espíritu santo resucitó a jesucristo de entre los muertos y le doy una pista porque eso es de san pablo el mismo nos dará un cuerpo como el suyo el espíritu que resucitó a cristo de entre los muertos entonces uno se da cuenta que toda la obra de cristo es una obra del espíritu uno se da cuenta que de hecho como lo hemos comentado en otras oportunidades el evangelio según san lucas se podría llamar los hechos del espíritu santo en cristo y el libro que nosotros llamamos de los hechos de los apóstoles podría llamarse quizás con más propiedad los hechos del espíritu santo en los cristianos esa es la obra de lucas lucas es el gran enamorado del espíritu santo por eso las obras de lucas se podrían llamar así hechos del espíritu santo en cristo hechos del espíritu santo en quienes en los cristianos ese es san lucas bueno que más tenemos sobre el espíritu santo si nosotros miramos en los hechos de los apóstoles nos encontramos con que el espíritu santo rompe barreras rompe barreras del miedo los apóstoles estaban asustados acomplejados con toda la razón su jefe líder y pastor jesucristo había sido torturado crucificado y muerto cual era la conclusión lógica seguimos nosotros estaban muertos de miedo pero el espíritu santo les quita ese miedo o digo mejor les hace vencer ese miedo el espíritu santo los rescata de la ignorancia el espíritu santo derriba las barreras de miedo de ignorancia de cultura hechos de los apóstoles capítulo 10 que aparecen hechos de los apóstoles capítulo 10 aparece al espíritu santo venciendo una barrera cultural y religiosa que parecía imposible cual era esa barrera esa barrera era que Pedro judío va a predicar a la casa de Cornelio que era un pagano pagano ciertamente simpatizante del judaísmo hasta cierto punto seguidor del judaísmo pero era un pagano y el espíritu santo derriba esa barrera y si usted mira Efesios capítulo 2 procure tomar hartos apuntes procure sacar muchas lecturas por favor renueve su contacto con la palabra de Dios renuevelo es muy importante de ahí se hizo fuerte la renovación carismática si nos apartamos de la palabra de Dios si la descuidamos nos hacemos débiles y nos quedamos solo con costumbres externas es el contacto personal con la palabra lo que puede renovar tu fe mi hermano esa es una de las recomendaciones que van a estar en la última parte de esta predicación poco antes del desayuno bueno entonces observe usted observe usted lo que estamos diciendo que el espíritu santo rompe barreras barreras de miedo barreras de cultura barreras de pecado el espíritu santo rompe barreras de pecado es necesario entender que toda conversión sucede por la fuerza del espíritu en frase que me encanta dice santo tomás de aquino doctor de la iglesia solo el espíritu de Dios puede escurrirse hasta el fondo del alma el verbo escurrirse es una traducción libre del verbo que él utiliza en latín que es el verbo y la vi y la vi quiere decir eso va sin h eso quiere decir caer pero es caer adentro es escurrirse solo el espíritu santo puede tocar la zona más íntima más profunda de tu alma de tu corazón y allá hacerte criatura nueva entonces todas las conversiones son obras del espíritu todas es el espíritu el que nos hace nuevas criaturas por eso nosotros llegamos a ser hijos de Dios porque somos nueva criatura dice san pablo romanos capítulo 8 estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el espíritu de Dios de modo tal mis hermanos que el espíritu santo rompe barreras las barreras de los prejuicios las barreras de las clases sociales las barreras de las culturas las barreras del pecado el espíritu santo rompe barreras de pecado una de las conversiones más importantes de toda la historia es la conversión de un hombre llamado pablo este pablo pablo de tarso se convierte y este pablo que se convierte según se cuenta en hechos de los apóstoles capítulo 9 son citas que uno tiene que tener claras en su cabeza y eso hay que leerlo hay que volver a la lectura de la palabra de Dios mejor dicho no vuelvo a empezar porque entonces van a decir no bien trajeron aquí a quien nos regañara entonces hechos 9 nos cuenta la conversión de san pablo que usted se da cuenta que el espíritu vence las barreras del pecado las barreras del pecado efesios capítulo 2 es impresionante porque nos habla de como el amor de Dios manifiesto en Cristo rompió las barreras de prejuicios de odio de resentimiento que había entre judíos y paganos eso lo cuenta efesios capítulo 2 bueno que más hace el espíritu santo todo esto es para que usted vea como el espíritu santo conecta con el regalo de la fe por una parte toda la obra de Cristo es obra de la unción del espíritu santo por otra parte el espíritu santo rompe barreras y de esa manera consolida el puente entre Dios y nosotros que es el puente por el que nos va a llegar la fe en tercer lugar debemos decir el espíritu santo capacita a los discípulos de Cristo mire estas palabras de Cristo el espíritu les dará palabras a las que nadie podrá resistir cuando tengan que testificar delante de reyes y gobernadores no se afanen por preparar un gran discurso el espíritu les dará palabras en ese momento por eso dice un hermoso himno del espíritu santo tú nos das palabras y razones el espíritu santo nos da las palabras el espíritu santo nos enseña y el discípulo de Cristo que se hace amigo que se hace socio del espíritu santo ungido por ese espíritu tiene palabras capaces de penetrar palabras capaces de llegar palabras capaces de incendiar grandes predicadores ha tenido la iglesia católica entre ellos uno de la familia franciscana es San Antonio de Padua San Antonio de Padua que no nació en Padua sino que era de Portugal y si vas a Portugal no vayas a decir San Antonio de Padua hay que decir San Antonio de Portugal bueno pues San Antonio de Padua que era de origen portugués San Antonio de Padua era un predicador impresionante San Antonio de Padua era un hombre que incendiaba con su palabra corazones en poblaciones enteras era impresionante ver llegar a un hombre tan lleno del espíritu santo era impresionante llegar este hombre a una población y empezar a hacer una misión y empezar a ver que todos hombres mujeres niños jóvenes se acercaban para oír esas palabras de fuego y eran transformados si nosotros logramos menos la causa principal está en que nos falta más apertura y más docilidad al espíritu santo porque el espíritu santo no ha cambiado el espíritu santo sigue haciendo su obra en aquellos que le responden la obra del espíritu santo no sólo cobija las palabras de las personas sino también sus gestos yo he escuchado personas que se convirtieron simplemente viendo pasar a un santo que estuvo hace poco en esta tierra San Juan Pablo II un amigo mío del vecino país de Bolivia me contaba precisamente que él era un comunista ateo que se burlaba de la fe que consideraba una estupidez toda religión y este hombre allá en su población en La Paz Bolivia este hombre supo que venía Juan Pablo II en visita a su país y a él le parecía tan estúpida me perdonan la palabra tan estúpida la gente yendo detrás del señor del gorrito blanco ese era el tipo de lenguaje que él utilizaba pero resulta que ese día todo cerró en los comercios todo cerró porque todo el mundo quería ver al Papa y nadie quería comprar entonces él dijo pues me voy para cine con tal de no ver al Papa y resulta que el cine también estaba cerrado no pudiendo hacer otra cosa se fue a casa de unos amigos cerca de un lugar donde iba a pasar el Papa y que cree usted que sucedió pues que pasó el Papa y que cuando pasó el Papa que pasó que este hombre viendo pasar el Papa sintió que le renacía la fe en Dios solo eso viendo pasar al Papa eso es lo que hacen los santos no es el Papa simplemente por ser el Papa es la santidad que hay ahí es eso lo que lo que obra y que es la santidad la obra adelantada madura del Espíritu Santo en alguien entonces si el Espíritu Santo tiene una obra madura y adelantada en usted entonces usted va para santo y un día tendremos que decir tenemos santo que vivió en Chiclayo ¿eh? entonces dése cuenta esas son las maravillas del Espíritu el Espíritu da palabras el Espíritu hace de nosotros instrumentos preciosos así como una guitarra aunque no sea la mejor guitarra en manos del mejor artista produce una melodía una música preciosa así también nosotros aunque barro somos por nuestra naturaleza nosotros hermanos podemos proclamar la música la melodía de Dios déjate usar por el Espíritu Santo toma ese Espíritu Santo cree en la acción de ese Espíritu Santo los apóstoles creían en esa acción del Espíritu por eso puede decir San Pablo a la comunidad de Corinto la evangelización la conversión de ustedes no se debió a persuasivos discursos que entrelazan la sabiduría humana no 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 fue prodigio y poder del Espíritu Santo lo que hizo que las vidas de ustedes cambiaran eso es lo que hizo de ustedes criaturas nuevas entonces uno se da cuenta que el Espíritu Santo hace estas maravillas con los discípulos del Señor les da sabiduría les da oración eso también está en el famoso capítulo octavo de la carta a los romanos dice San Pablo nosotros no sabemos orar pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad el Espíritu Santo según el Evangelio de Juan nos recuerda las palabras de Jesús que no significa simplemente un acto de nuestra memoria sino que hace actuales las palabras de Jesús ese es el recuerdo que trae el Espíritu cuando tú sientes como sintieron los apóstoles ahora se está cumpliendo lo que dijo Jesús esto es lo que me explicó mi Señor ese poder enlazar la palabra que un día dijo Cristo con la maravilla que ven mis ojos esa es obra del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo explica el sentido de las escrituras por eso Cristo cuando se aparece a los discípulos sopla sobre ellos y les dice recibí del Espíritu Santo es el Espíritu que desata de los pecados en Lucas 24 encontramos el pasaje de los discípulos de Emaús y nos damos cuenta que Cristo con el poder del Espíritu es el que les abre el entendimiento para que comprendan las palabras de la Escritura singularmente las que revelan el misterio del Cristo que tenía que padecer el Espíritu Santo es el que abre el corazón para que sea acogida la palabra así como María Santísima abrió su corazón y luego sus entrañas al don de Dios y eso lo hizo el Espíritu eso es lo que hacen nosotros el Espíritu abre nuestro ser porque nuestro ser está cerrado nuestro ser está cerrado está compacto una vez se quejaba Cristo ante unos judíos y les decía mis palabras no entran en ustedes estaban cerrados compactos impermeables no había espacio para Dios en esos corazones que eran corazones de piedra no corazones de carne no había espacio para la palabra María Santísima es la que tiene espacio en su corazón y en sus entrañas para la palabra y la acción del Espíritu en la concepción de Jesucristo seguramente hay que entenderla así es el Espíritu el que abre el espacio para la palabra el Espíritu abre el espacio para la palabra es el Espíritu el que hace que Dios quepa en tu vida fíjate que cuando una persona está viviendo en el pecado no cabe Dios no cabe en su agenda Dios no cabe en mi agenda dice el pecador tengo mi agenda llena mira negocio 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 placer descanso juego con mis amigos encuentro con mi novia hacer plata otro negocio tengo que dormir tomata aquí tengo todo aquí tengo todo mi esquema aquí no cabe Dios el horario del pecador no tiene un espacio para Dios el calendario del pecador no tiene un espacio para Dios la empresa pagana marcada por el paganismo no tiene espacio para Dios en su organigrama no cabe Dios es el Espíritu Santo el que le abre espacio a la palabra y por eso si pedimos el don del Espíritu Santo nuestra agenda empieza a funcionar de otra manera porque la gente no siente que tenga tiempo no, no yo no tengo tiempo para eso no les han respondido así a veces y le dice usted mira que va a haber un congreso yo no tengo tiempo para eso y dice uno y en que se la pasa es decir cuáles son las grandes importantísimas y terribles ocupaciones que tiene que le impiden sacar una hora dos horas o tres horas para Dios y esa misma persona que se queja si la misa ya pasa 45 minutos porque hay gente que se queja de eso vamos a ver por ejemplo esta predicación en este momento va cortica bendito sea Dios va cortica entonces claro la gente dice no, no tengo tiempo no, muy larga muy larga esta misa la próxima vez nos vamos a otra misa más corta me hace el favor yo he conocido hombres que le dicen eso después de rogarle después de que la esposa le rogó y le rogó pero vamos a la misa esposo mío amorcito mío sueño de mi corazón lindo mío vamos para misa que les toca tratarlo como niño en pañales vamos a misa muy larga esta misa búsqueme otra misa más corta esa misma persona se mete a un estadio porque es fanático del fútbol por ejemplo hace una fila de hora y media en el estadio dura tres horas luego sale conclusión seis horas en su deporte ¿se le hizo largo? no, no se le hizo largo entonces el Espíritu Santo es el que abre tiempo abre tiempo en tu agenda abre tiempo en tu calendario abre tiempo en tu corazón abre tiempo en tus prioridades y tú empiezas a descubrir que ese tiempo que tú le regalas a Dios es el tiempo más feliz y es el tiempo más bonito y es el tiempo más fecundo y es el tiempo que si te da paz porque el Espíritu Santo está obrando en ti y el Espíritu Santo es el que da el tiempo y el que da el espacio tú no sabes tú no sabes que todo el tiempo fue creado por Dios tú no sabes que todo el espacio fue creado por Dios no tiene entonces nada de raro que el Espíritu Santo creador haga tiempo y haga espacio en ti y eso es lo maravilloso de los santos cuando yo me pongo a pensar en mi fundador mi fundador se llamó Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán nació en 1170 y murió en 1221 es decir que Santo Domingo de Guzmán vivió 51 años aproximadamente porque la fecha de su nacimiento es un poco incierta edad de este pecador que les habla a ustedes hoy 54 54 lo tengo yo aquí donde me ve eso quiere decir que yo ya soy más viejo que Santo Domingo sabe cuando fundó la orden Santo Domingo 1216 hace más de 800 años y como dijo hermosamente el Papa Juan Pablo II al beatificar a Maripus Pá una dominica que fundó una congregación decía el Papa Juan Pablo II las obras de los santos duran Santo Domingo murió de 51 años y dejó una obra que tiene 800 años el hábito que yo tengo está modelado sobre el hábito de Santo Domingo 800 años después mira como me he visto yo eso es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo crea el tiempo y el espacio el Espíritu Santo crea la fecundidad y hace posible la permanencia otro gran santo de mi comunidad Santo Tomás de Aquino murió a los 49 años de edad ya les dije ya les dije mi edad ya no la voy a repetir ya no repito más por hoy pues este hombre murió a los 49 años de edad y dejó obras de las que sigue aprendiendo en las que sigue estudiando la Santa Iglesia ese es el Espíritu Santo en cambio los bribones los matones los gritones la gente que se creía gran cosa de otros siglos se cumple lo que dice el libro eclesiástico murieron como si no hubieran vivido entonces el Espíritu Santo obra en los discípulos del Señor y hace estas maravillas hace que tu vida tenga propósito tenga sentido tenga fecundidad el Espíritu Santo te da tiempo y permíteme que te cuente otra pequeña historia de Santo Domingo Santo Domingo fundó en 1216 murió en 1221 según mis cuentas de 1216 a 1221 hay 5 años en 5 años fundó la Orden Dominicana que a la hora de su muerte tenía casas en España en Italia en Alemania en Francia posiblemente en Polonia eso no lo tengo tan claro esa es la obra de los santos el Espíritu Santo te da el tiempo el Espíritu Santo te da el lugar el Espíritu Santo te da la ocasión porque el Espíritu Santo está escribiendo en ti con las letras del alfabeto de Dios uy escriba eso que le conviene escriba lo que le conviene el Espíritu Santo escribe en mi vida con letras que son del tamaño de Dios y por eso en 5 años 5 años Santo Domingo fundó una comunidad que lleva 800 años y aquí estamos felices felices predicando la palabra de Dios esa es la obra del Espíritu bueno hablemos un poco de los dones del Espíritu entonces dones del Espíritu ¿cuáles son? pues son 7 tradicionalmente 4 de esos dones no les voy a decir los otros 3 porque es importante que les quede mucha tarea mucha 4 de esos dones tienen que ver con el regalo de la fe el don de entendimiento el don de ciencia el don de consejo y el don de sabiduría esos 4 dones del Espíritu Santo tienen que ver con el fortalecimiento y la fecundidad de la fe en ti y en los que te rodean porque tiene que cumplirse Hechos 16 cree y te salvarás tú y tu familia eso tiene que cumplirse por eso la obra del Espíritu no se limita únicamente a cada uno de nosotros sino que a través de nosotros hace maravillas también en nuestro entorno entonces vamos a recordar brevemente esta es la tercera parte de nuestra predicación vamos a recordar brevemente que es lo que traen estos 4 dones maravillosos del Espíritu Santo y te darás cuenta como conectan de una manera tan directa y tan bella con la fe el primero es el don del entendimiento y lo propio del don del entendimiento es ayudarnos a comprender la palabra de Dios por supuesto que este don tiene una relación inmediata con la fe una de las características de la persona que vive en pecado es que oye un texto bíblico y dice eso no tiene nada que ver conmigo una de las características de una persona llena del Espíritu es que lee un texto bíblico incluso aunque parezca un poco extraño lejano distante culturalmente y siente eso tiene que ver conmigo esa capacidad de entender la palabra de Dios de ver lo que significa la palabra de Dios de recibir a la palabra como un mensaje que llega a mi vida ese poder comprender ese es el don de entendimiento tenemos que pedirle ese don a Dios imagínate lo que es tener el don de entendimiento imagínate lo que es ir cada vez a la Santa Misa y con solo escuchar los textos sentir que Dios te está alimentando te está alimentando jugosa y sabrosamente todos los días estás siendo alimentado por el mejor maestro por Dios mismo estás siendo alimentado eso te da el don de entendimiento hay que clamar el don de entendimiento por supuesto a medida que la persona va creciendo en el don de entendimiento cada vez siente que la palabra se adueña más y más de su corazón y cada vez experimenta más lo que dice la carta a los hebreos la palabra de Dios es viva y eficaz segundo tenemos el don de ciencia el don de ciencia para que lo da Dios para que nosotros podamos relacionar lo que él nos enseña con las cosas creadas con la historia humana y con nuestra propia historia ese es el don de ciencia entonces el don de ciencia hace que yo pueda leer la historia ya sea la historia de mi país la historia de mi familia la historia de mi matrimonio la historia de mi vocación la historia de mi vida la pueda leer como una historia de salvación eso es una cosa maravillosa eso da una paz eso da eso da algo tan hermoso tan hermoso yo a veces pienso esta es una idea que tengo así como emborrador decimos en mi país yo tengo así como una idea emborrador que yo creo que muchas veces la gente que se la pasa pidiendo sanación debería más bien pedir este don del que estoy hablando el don de ciencia esta gente que a veces dice no a mi todavía me falta mucha sanación pero mucha sanación y yo le digo pero apresúrese que se va a morir se va a morir sin sanarse si sigue así muere sin sanarse pero yo ahora estoy pensando esto es últimamente estoy pensando que tal vez lo que le falta a la gente no es más sanación y sanación y super sanación y que llegue otro padre que sea sanador que no hable tanto sino que sane que es la risa bueno entonces entonces la gente quiere es que sanación 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 interior dios mío danos harta sanación mucha sanación potente hipoteca sanación danos muchísima sanación y yo creo que la gente a veces lo que más necesita no es tantísima sanación necesita don de ciencia ¿por qué digo eso? a ver repito porque el don de ciencia es el que te permite conectar el actuar de dios como se cuenta en la palabra divina con las criaturas eso significa el universo visible eso incluye también la ciencia moderna eso incluye la física eso incluye la astronomía eso incluye el conocimiento científico en general pero además el don de ciencia no se queda ahí el don de ciencia conecta lo que tú ves en la palabra revelada junto con la historia con la historia humana y eso significa la historia de la humanidad la historia de tu país la historia de tu familia la historia de tu pareja la historia de tu matrimonio la historia de tu ser y por eso si tú recibes el don de ciencia tú empiezas a descubrir cómo toda tu vida ha sido escritura de Dios y en vez de estar pensando que Dios cambie o que Dios anestesie una parte u otra parte de tu vida tú empiezas a ver que todo encaja por eso yo estoy teniendo la idea de que realmente muchas cosas no son tanto de más y más y más sanación que hay personas que se vuelven adictas a la sanación hay gente que necesita sus dones de como se llama sus dosis de sanación así como los adictos hay otros que se vuelven adictos a la liberación adictos conocí una señora que era adicta a la liberación ¿en qué consistía su adicción? consistía en que más o menos cada semana cada 10 días máximo cada dos semanas tenían que hacerle una liberación entonces ¿qué pasaba? que tradicionalmente el padre de la sanación porque siempre había que buscar a un determinado padre entonces el padre le hacía la sanación bueno hijita ¿cómo te sientes? mucho mejor padre mucho mejor pero pero yo creo que quedó algo y ese algo que quedó crecía para la liberación de aquí a dos semanas a las dos semanas padre ¿se acuerda que le dije que había quedado algo? ya creció entonces yo creo que hay gente que se vuelve adicta a las liberaciones y hay gente que se vuelve adicta a las sanaciones y yo pienso que es falta de este don de verdad que sobre todo la renovación carismática debe predicar mucho sobre los dones del espíritu conocerlos amarlos pedirlos pedirlos vivirlos pedirlos con humildad pedirlos con amor con perseverancia vivirlos celebrarlos tercer don que queremos referirnos hemos hablado de entendimiento muchas gracias hubo un justo que respondió bien segundo ciencia ciencia tercero tercero consejo ya el que respondió bien la primera no respondió bien la tercera pero bueno así es la vida el don de consejo todo el mundo piensa que es don para aconsejar eso es parcialmente cierto pero lo primero del don de consejo es dejarse aconsejar por Dios el don de consejo es como un oído particularmente despierto a las obras de Dios un oído particularmente despierto al querer de Dios nosotros vemos el don de consejo en plena acción en varios lugares de la escritura uno de ellos es el comienzo del capítulo 16 que ya hemos mencionado capítulo 16 de los hechos de los apóstoles en ese comienzo usted se da cuenta que Pablo el misionero junto con un hombre llamado Silas también conocido como Silvano y con otro hombre llamado Timoteo que es el de la carta de Pablo a Timoteo ellos estaban habían formado un equipo misionero sobre todo Pablo y Silas y en ese equipo misionero ellos estaban atentos su oído estaba muy despierto muy atento que quiere Dios entonces el don de consejo es una docilidad particular en el entendimiento esos dones que hemos mencionado tienen que ver sobre todo con el entendimiento una docilidad especial fíjese que uno comete muchos errores en la vida porque uno no oye consejo no oye consejo de la gente y a veces menos oye consejo de Dios entonces usted se mete en una cantidad de negocios porque le pareció que se iba a ganar una cantidad de plata y no oye consejo y tal vez Dios tenía otra opinión y usted no oye consejo ve no oye consejo entonces el don de consejo para que es para que usted oiga consejo y hay muchas personas que han prácticamente arruinado su vida por no oír consejo se metieron con la persona equivocada se metieron en el negocio equivocado se metieron donde nadie los estaba llamando se metieron en problemas que no les tocaban parece que hay problemas que si le tocan a uno pero a veces uno se mete en problemas que dice no le tocaba a usted ese se metió usted solita ahora salga acompañada ¿por qué? porque sola no va a poder salir uno tiene una capacidad de meterse en problemas que es inferior a la capacidad de salir de los problemas entonces el don de consejo es don de recibir consejo en primer lugar el ser dócil la persona que tiene el don de consejo es una persona que va trazando una línea limpia en su vida una línea limpia que corresponde al plan y al querer de Dios que cosa tan linda esa es una vida bella ahora bien la persona que se acostumbra a esta docilidad al espíritu santo seguramente es una persona que luego va a tener la capacidad de que aconsejar a otros uno de los santos que más brilló por el don de consejo es Bernardo San Bernardo de Claraval la gente dice se cuenta en su biografía toda Europa le oía consejo a Bernardo y hay otro que era muy bajito era de muy bajita estatura bastante bajito o sea menudito chaparro realmente minúsculo casi este hombre se llamaba Antonino Antonino de Florencia muy bajito pero eso no es lo importante yo no tengo por qué destacar eso eso no tiene tanta importancia lo importante es que este hombre que llegó a ser obispo este hombre que era doctor en derecho canónico y que tenía una mente portentosa la gente lo llamaba Antoninus Conciliorum Antonio el de los consejos toda Florencia le pedía consejo a Antonino era famoso y sus consejos eran muy acertados lo que él decía padres de familia madres de familia príncipes duques sacerdotes prelados obispos religiosas monjas y este hombre con una sabiduría con una luz inmensa para eso para aconsejar pero por qué él tenía tanta capacidad de aconsejar a otros porque primero se había dejado educar y aconsejar de Dios llevamos tres procure no equivocarse en la enumeración que vamos a hacer concéntrese respire profundo y diga los tres dones que ya hemos dicho primero segundo tercero eso es bonito eso es bonito la gente que no respondió por favor seguirle invitando que poco a poco irán abriendo su boca el cuarto es sabiduría recuerde usted que la sabiduría la manera más fácil de recordar lo que hace el don de sabiduría es que une dos palabras saber y sabor la sabiduría es un saber a la manera de Dios pero es un sabor de Dios es un sabor de Dios en el saber de Dios oh eso sonó bonito eso sonó bonito mire ahí la señora va a escribir por eso esa señora si me cae bien escriba la sabiduría es un sabor de Dios en el saber de Dios ah que lindo eso está bonito ese es el don de sabiduría en latín sapor alude a sabor mientras que sapere alude a saber pero fíjate que hay una conexión entre saber y sabor porque por ejemplo usted para saber como está una sopa que está preparando usted tiene que buscarle el sabor entonces el sabor y el saber no están tan desconectados el don de sabiduría es un sabor de Dios como fue que dijimos ya no me salí como era ahora si ya me confundí unos dicen sabor otros dicen saber la sabiduría es un sabor de Dios en el saber de Dios y esa según todos los grandes santos ustedes saben que yo realmente no soy una persona original ni pretendo serlo yo trato de divulgar lo que dicen los santos porque tenemos gente muy llena de espíritu santo en la iglesia seamos sinceros eso es así entonces por ejemplo grandes santos como Tomás de Aquino dicen que el culmen de los dones del espíritu santo está en la sabiduría ¿por qué? porque tiene al mismo tiempo el saber y el sabor entonces la sabiduría que es sabor de Dios en el saber de Dios la sabiduría hace que tú tengas un conocimiento como por experiencia santo Tomás lo llama por con naturalidad para que usted sepa lo que es el conocimiento por con naturalidad es el conocimiento que se produce cuando usted ha trabajado luchado vivido muchas cosas al lado de otra persona ese es conocimiento por con naturalidad la mayor parte de los artesanos tienen conocimiento por con naturalidad ¿qué quiere decir eso? que si usted es un artesano de la madera usted como aprende a trabajar la madera no le dan solamente unos diagramas y le ponen unas diapositivas sino que usted se va al taller y sintiendo el aroma fresco de esa madera y viendo al maestro como se hace el cepillado como se hace el lijado en que sentido hay que cortarlo cuanto hay que dejarlo madurar que hay que echarle estando ahí al lado del maestro podríamos decir casi viendo su propio sudor y sudando su propio sudor usted aprende del maestro y ese es aprendizaje por con naturalidad es un aprendizaje que sucede como en la vida entonces la sabiduría es como un aprendizaje por con naturalidad que hace que tú tengas como el sentido de Dios dentro de ti porque sabes a que sabe Dios eso es muy lindo usted en este momento debía estar llorando realmente debía estar llorando es como que usted sabe a que sabe Dios como que usted sabe como es lo de Dios y esa esa mis hermanos es la sublime experiencia de una fe increíblemente madura esa es la fe de la persona que ha llegado a un nivel altísimo de fe sabe a que sabe Dios es como el máximo conocimiento que se puede tener en esta tierra porque para tenerlo más perfecto hay que morirse ya tras el umbral de la muerte caídos los velos de toda corporalidad porque el cuerpo solo estará para ser glorificado veremos a Dios tal cual es hijos míos dice la primera carta de Juan ahora se ha revelado como es ahora somos hijos de Dios todavía no se ha revelado lo que seremos sabemos que cuando se revele seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es primera carta de Juan capítulo 2 entonces la sabiduría te da tanto conocimiento de Dios como es posible en esta tierra eso es lo que te da la sabiduría el don de sabiduría y por eso el don de sabiduría es perfección altísima de la fe porque te da todo lo que se puede conocer de Dios en esta tierra una persona que tenga ese don de sabiduría es algo así como si hubiera vivido con Dios si lo hubiera entendido es algo muy grande muy muy grande es algo realmente sublime y eso nos lo da el espíritu yo no puedo sino decirles a ustedes mis hermanos lo que aparece en la primera carta a los corintios aspiremos a los carismas superiores pidamos estos dones a Dios bueno acabamos con cuatro recomendaciones señoras y señores esto va llegando a su final me parece usted estamos en la recta final de nuestra conferencia recomendaciones la primera recomendación son muy sencillas usted no espere que van a aparecer aquí cosas extrañas o exóticas no son muy sencillas que le voy a pedir primera recomendación hermanos necesitamos más oración personal ustedes y yo lo sabemos necesitamos más oración personal en ese clamor del corazón usted realmente se prepara para grandes cosas recuerde lo que dice el salmo 63 que es el 62 en la numeración de la liturgia oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca acostada sin agua ese tiene que ser tu corazón que nosotros todos pero particularmente hemos tenido esta bendita corriente de gracia esta experiencia preciosa de la renovación carismática que nosotros seamos los primeros hermanos primeros en que en renovarnos en la oración como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabaran mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote esa es la oración que hemos de tener esa es la súplica que debe quedar grabada en nuestro pecho primera recomendación hay más oración y esa oración tiene que ser personal mira la falta de oración personal no se puede suplir con ninguna otra cosa no se puede suplir es lo mismo que si usted va al médico usted tiene un problema de lo que sea y el médico le dice usted tiene que tomarse estas medicinas ah entonces se las voy a llevar a mi vecina para que se las tome no quien se las tiene que tomar es usted se necesita que usted haga esta fisioterapia le voy a decir a mi hijo que haga la fisioterapia no el de la fisioterapia es usted segundo por favor recupere usted recuperemos hermanos por el amor de Dios la lectura bíblica pausada y diaria pero lo dije como en desorden la lectura diaria y pausada de la escritura eso no se reemplaza con nada no se reemplaza con nada es necesaria la lectura diaria pausada de la biblia no me diga que no tiene tiempo porque ya le dije quien es el que crea el tiempo lo que si le puedo creer es que tal vez esa lectura tendrá que ser un poco corta por las actuales circunstancias que usted solo alcanza a leer dos o tres versículos hágalo hágalo saque usted quince minutos para esa lectura pausada amorosa de la escritura porque esa escritura fue inspirada por el espíritu y el espíritu que inspiró la escritura quiere inspirarle a usted lo que dice la escritura hay que leer tercero tercero pidamos con frecuencia los cuatro dones mencionados a ver quien los podrá decir sin mirar apuntes los cuatro dones mencionados fueron entendimiento ciencia consejo y salud hay que pedirlo pídalo mire todo lo necesitamos comprender mejor la palabra relacionarla con mi vida crecer en la docilidad al señor y seguir sus consejos tener el sabor de dios en mi pecho eso todo lo necesitamos ese es el tercer consejo y cuarto recuerde usted que la fe solo crece ejercitándola y dándola ejercitar la fe es poner en práctica la palabra que leemos dar la fe es atreverse a dar testimonio primero de vida y luego también de palabra a los que nos rodean la fe solo crece ejercitándola y dándola entonces conclusiones ahí están las cuatro conclusiones resumidas necesitamos renovarnos en la oración renovarnos en la lectura pedir especialmente los cuatro dones que ya hemos mencionado del espíritu santo y finalmente necesitamos que crecer en la fe ejercitándola que es haciéndole caso a la palabra y dándola y dándola que es testimonio testimonio con mi vida y también con mis propias palabras gloria al padre al hijo y al espíritu santo en la oración para el espíritu y el espíritu y el espíritu y el espíritu santo amén